Venimos ante ti Para adorarte Venimos ante ti Para exaltarte Venimos ante ti Porque queremos volver a besarte Venimos ante ti Para adorarte Venimos ante ti Para exaltarte Venimos ante ti Porque queremos volver a abrazarte Al que está sentado en el trono Sea la gloria, sea la honra Y al que está reinando Por los siglos Sea el poder Sea el poder Venimos ante ti Para adorarte Venimos ante ti Para exaltarte Venimos ante ti Porque queremos volver a abrazarte Al que está sentado en el trono Sea la gloria, sea la honra Y al que está reinando Por los siglos Sea el poder Al que está sentado en el trono Sea la gloria, sea la honra Sea la honra Y al que está reinando Por los siglos Por los siglos Sea el poder Yo quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Otra vez Yo quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Otra vez Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Sea la gloria, sea la honra Y al que está reinando por los signos será el poder Al que está sentado en el trono será la gloria, será la honra Y al que está reinando por los signos será el poder Al que está sentado en el trono será la gloria, será la honra Y al que está reinando por los signos será el poder Amén 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 Gracias.